Y ahora entramos en el tema, vamos a ver el informe sobre la paternidad irresponsable. Todos sabemos lo duro que es para un niño no ser reconocido, saber que su padre nunca lo reconoció. Eso crea un sinnúmero de complejos, falta de autoestima, se siente rechazado. Conocemos a tantas personas adultas que tienen un solo apellido y nunca hablan de ello. Eso es un trauma para una persona, el no ser reconocido, aparte de todo lo demás. Todas las consecuencias económicas, las precariedades que ese niño pasa por no haber sido jamás sustentado económicamente por ese padre. El tema de esta noche es precisamente sobre ello. ¿Y qué, muchacha? Yo sentía que unos ojos me estaban mirando por atrás. ¿Ustedes no vieron que yo me di? Porque yo no tengo un monitor para saber que el caballero está por atrás. Pero yo sentí algo en mi nuca. El bienvenicio. ¿Y qué, muchacha? ¿Cómo está usted? Bien. Yo bien, vamos, estamos hablando de un tema muy serio. Sonidos sanas. ¿A usted le interesa este tema, el bienvenicio? ¿El cuál tema? ¿Usted es un padre responsable? ¿Cómo así? Que si usted es un padre responsable, tiene... Pero ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Todos sus hijos están reconocidos? ¿Todos? Claro, es que yo entro, los reconozco a todos. Mira, este fulano, este fulano, este fulano. ¿Y usted cree que esa es una manera de reconocer? Eso es un padre que reconoce a sus hijos, este fulanito, este fulanito, este fulanito. Que lo va a visitar cuando nacen y dice, este es mi muchacho. No, no, yo lo conozco. Pero ¿tienen su apellido? ¿Usted les paga manutención a sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Usted es chofer? Cuatro, cuatro hijos. Cuatro. ¿Y una niña hembra? O sea, cuatro hijos e hijas, cinco hijos. No, cuatro hijos. Cuatro niños. ¿Y una niña hembra? Y una niña, que no es hembra porque ya es redundancia. ¿Es niña hembra? No, niña, ya sabemos que es hembra. Pero es niña. Niño es varón. Pero es hembra. Pero no diga niña hembra. Porque es una niña que es hembra. ¿Tan reconocido? ¿Qué no te estoy diciendo? ¿Qué digo? Que si llevan su apellido. ¿A dónde lo van a llevar? ¿A buscar qué, mi amor? ¿A apellido de raposo? ¿Y su apellido de raposo a buscar qué? ¿A llevarlo a dónde? Ah, el apellido de raposo es el apellido de su padre. Eso significa que me reconoció mi papá, que está orgulloso de que yo soy su hijo. ¿Cuántos niños andan por ahí traumatizados porque su padre no lo reconoce? No sé, yo tengo que estar atento a lo mismo. ¿Qué importa a mí y los otros carajitos? Yo tengo que estar a los míos nada más. Pero usted los mantiene. Cuando hay, se mantiene. Cuando hay. ¿No? Cuando tiene que haber. Porque la ley dice que todos los meses que hay que pasar una manutención. Eso es lo de los abogados. Usted se lo tiene que buscar. Pero el que hizo la ley es porque él tiene cuarto y yo no tengo. Eso es lo que vamos a hablar. Precisamente en este momento. Yo quiero que usted escuche el tema de esta mesa. Porque usted, como muchos padres, han sido responsables de que muchos hijos tengan las oportunidades y los derechos. Los niños mismos, los más grandes están trabajando. Que son, mira, Herodes, Hitler. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es lo que se ha sido mío? ¿Herodes y Hitler? Claro. Pero, mira, Hitler, Herodes, Mussolini y Calígula. No, pero a usted qué. A ustedes le vieron a verlo matado. Y Medusa. ¿A ustedes le vieron a verlo castra? Medusa. ¿Castrado? ¿A ustedes le vieron a verlo castrado? ¿Castrado es...? ¿Eso es una barbaridad que usted le ponga esos nombres a esos muchachos? Espérate, espérate, que tú me estás hablando palabra mayor. ¿Castra? Sí, sí. Hay diferentes tipos de castración. Hay química. No es necesario. ¿Le he hecho química? ¿Eh? Yo lo que digo es, con el nombre que usted le ha puesto a sus hijos y encima no le pone su apellido y no le pasa manutención. Pero Herodes trabaja, ya él está bien. ¿Herodes? Ah, ya. ¿Y cuánto...? Es Sanky. Ah, muy bien que está Herodes. No, bien que está. ¿Eh? Sí. Con una alemana, una... Una canadiena. Una canadiense. De allá, sí. Una mujer mayor. O sea... Una señora mayor que... Una señora mayor. Eso para usted es motivo de orgullo. ¡Oh! Pues está bien. Tiene su carro y todo. O sea... Porque el muchacho, ¿tú entiendes? De verdad, alguien. Sí, yo no sé a quién salió. No, ¿a quién? No, yo tampoco me imagino. No, yo no sé a quién salió. Ese muchacho tuvo que haber pasado mucho trabajo cuando pequeño. Siendo hijo suyo, llamándose Herodes. No, 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 no. El pobre. Bien, bien. ¿Qué destino le podía esperar? No, pero muy bien. Mire, yo quiero que usted se quede. Preste atención, porque usted sabía que más de 100.000 mujeres todos los años traen hijos al mundo en este país solteras. ¿De dónde lo traen? Y que el 80% de los niños que nacen en este país son de madres solteras. Y muchas veces los padres no los reconocen. ¿Y cómo hacen eso? La mayoría de veces no lo hacen. ¿Lo hacen solas? ¿Lo hacen solas? No, claro que no lo hacen solas. ¿Y entonces cómo son? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Solteras que no están casadas. Pero traen los niños. Claro que dan a luz a sus hijos sin estar casadas. ¿Y entonces el pando lo llevan? Pero que los padres no los reconocen, como usted. Sí, yo tengo mis hijos míos. Que nada más los va a ver. Ya. Yo los veo. Vamos a ver el informe. Yo los reconozco a toditos. Yo quiero que usted y todos los padres que están en esa situación presten mucha atención a este informe. También a aquellas mujeres y a esta mesa y a aquellas mujeres que están pasando por muchísimo trabajo para conseguir que los padres les pasen la manutención a sus hijos. Yo les paso a los niños. Muchas veces porque no están reconocidos o simplemente porque aunque estén reconocidos no quieren o no pueden. ¿Y tú tienes niños? Vamos a ver de qué se trata. ¿Tú tienes niños? Yo tengo cuatro. ¿Tú tienes cuatro? Reconocidos los cuatro. Ah, pues tú no has perdido. Y no tú.